¡Suscríbete al canal! La gama de aluminio que pesa unos 800 gramos y esta de fibra de carbono que pesa 500 y luego los Piolet, explícanos cómo va. Pues este Piolet le vendemos así, solo el Piolet. Javier Sintes, que es un amigo nuestro, que sabe del oficio bastante, superaventurero, nos ha dicho que mejor que diseñemos este modelo de Piolet, que se puede hacer, esto es bastón Piolet y se puede hacer Piolet, solamente con el primer tramo. Tiene una punta de acero inoxidable y la forma para enganchar un mosquetón y bueno, pues te puede salvar la vida. Es muy cómodo porque se anda con él como si fuese un bastón y va muy bien. Y luego este, que es un kit, que cuando compras la vara de aluminio, luego aparte vendemos este con este Piolet que se desmonta todo. Es muy cómodo para llevarlo en la maleta y en la mochila y creo que es un superinvento. Aparte de las barras de montaña, que son desmontables, con esta parte que es goma retráctil para evitar el frío del aluminio en zonas de nieve y antisudor. Luego esta parte que es también goma retráctil para evitar los golpes y no hacer ruido cuando estás cazando y lo ideal es esto, que se puede desmontar. Lo puedes llevar en la mochila y luego transportar en avión un metro ochenta de vara que lo compones en sesenta centímetros, en tres trozos. Y para los más fijos o los más, bueno, pesa muy poco, es de fibra de carbono y aguanta mucho. Es muy fuerte, igual que la de aluminio, pero bueno, la única ventaja que tiene es el peso, que pesa 400 gramos y esta pesa el doble. Pero nosotros hemos viajado con la de aluminio en muchas montañas, en el Cáucaso, en muchas montañas y va muy bien. Aquí tenemos la gama GRZ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!